La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cumple seis años de gestión. En estos seis años queremos ratificar el compromiso que hemos venido teniendo con las organizaciones del sector. Por un sector más fuerte, más consolidado, por socios comprometidos con sus organizaciones, por seguir creciendo para hacer más y hacer más. Felicidades. Felicidades.